No sé qué pasó que a mi boca le gustó cuando un beso te robó Era solo un juego que de control se salió, la regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, yeah, enchu, le, oh Desde la primera vez que te vi Sin pensarlo me puse pa' ti Soñando despierto te despedí, yeah Hola, qué tal, cómo te va Qué bien te queda tu color de lápiz labial Me desespera su cadera al caminar Yo la voy a enamorar Ahora de mi mente no sale su nombre Si quiere repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, le, le, yeah, yeah Contigo un enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, enchu, le, le, yeah, yeah Apaga la luz, dime qué esperas Hoy me como tu piel a ciegas El nuevo avión, el cel no suena Hasta mañana en mi cama te quedas Mami, dame si te gusta agresivo O bajo suave hacia el ombligo Piénselo bien si quieres que sea solo tu amigo Ahora de mi mente no sale su nombre Si quieres repetir yo me acuerdo dónde Mami yo le caigo aunque sea lejos Me desespero si no te veo Dios mío que enchu, le, 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 yeah, yeah Yo tengo un enchu, le, 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 yeah Contigo un enchu, le, le, yeah, yeah Yo tengo un enchu, le, le, yeah, yeah Oh, 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 yeah Ra, 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 Alejandro Dímelo, Aydin It's a nice guy, yeah Dímelo, cobia, ey And the way Who is entertainment, you call her cause I say Oh, yeah, yeah